¿Tiene una audiencia con servicios sociales de San Juan? Porque había algunos inconvenientes en cuanto a la ropa, había algún inconveniente de maltrato o de abuso de autoridad. Entonces, bueno, hemos pasado, hemos comunicado, informado de lo que está sucediendo. Han quedado en tomar conocimiento. En cuanto, traían las planillas donde han firmado los empleados la recepción de la ropa, los EPP, los elementos de percusión personal. Pero ahí inclusive al controlar nos damos cuenta que no han entregado todo lo que correspondía. Si bien han hecho una entrega en el mes de junio, ya estamos a final de año, tendría que corresponder la segunda entrega, pero ahí hay algunos compañeros que les han entregado a lo mejor la camisa. Y les faltó el pantalón, les faltó las zapatos, les faltó todo eso. Entonces, bueno, han tomado conocimiento, van a realizar el reglamento, van a entregar lo que falta, van a capacitar a la persona que aparentemente está realizando el hostigamiento. Yo digo aparentemente, pero en realidad no es lo que dicen los empleados, comunican. Hay por ahí maltrato hasta verbales. Entonces, capacitar, cerciorarnos de que sea la persona adecuada que debe estar atendiendo ahí, de que sea de recursos humanos y si le hace falta una asistencia psicológica, también se la tienen que dar. Y si no sigue sin cumplir en mantener un ambiente laboral equilibrado, bueno, hay que sacar a esta persona. ¿Estamos hablando de cuánto personal? Estamos hablando de, en este caso, de 20 personas que son los que están recibiendo esta clase de hostigamiento y alrededor también de 20 que no se le han completado los EPP, los elementos de protección personal, que aparte son los pantalones, o sea, la ropa, la ropa que le reciben. ¿Esta esta reunión no va a estar en la parte de la pandemia como problema para el personal? ¿Es todo justamente? No, no, justamente por eso lo hacemos, para que no haya consecuencias. Y de esa forma le garantizamos que va a ser respetado no solamente este lugar de trabajo, sino que va a ser respetado como persona, porque va a dejar de recibir el maltrato o la persecución que en este momento está recibiendo. ¿Mirda, está con un poquito de este problema en Garbarino? ¿En qué situación es? Garbarino, seguimos en una situación que es nada, en realidad. No se retratayeron Garbarino, a pesar de que hubo una comunicación oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se tenían que retrotraer mediante la comunicación oficial de una carta de documento donde se dejaba sin efecto el despido, nadie lo ha recibido. No lo han recibido los 40 y pico empleados que tenemos nosotros, 43, 45, pero tampoco lo reciben el resto de los 4.000 empleados de Garbarino. O sea, son todos los empleados a nivel nacional. Entonces la situación se agrava porque la empresa ya ha realizado el otro paso, que es lo previo a una quiebra y todo lo demás. ¿Qué significa? Que automáticamente ningún empleado de Garbarino a nivel país puede recibir el repro. Entonces su situación se complica. Y esto no es que el sindicato de empleados de comercio de San Juan haya hecho o no haya hecho, sino que no lo consiguió ningún sindicato, ni tampoco la FAESIS que es quien nos representa. Cada sindicato después ha actuado en forma particular viendo cómo ayudaba a estas familias. Nosotros hasta el momento lo hemos venido ayudando con dos bolsas de mercadería, sin preguntar si son socios o no socios. Cada sindicato queda librado a esta decisión. Si no, si puede o no puede ayudarle. ¿Y qué clase de ayuda le va a brindar? ¿Tiene conocimiento que un empleado ha conseguido otra fuente laboral? Hay varios. Hay varios porque ayer en esto de recorrer el comercio de San Juan, porque era el día feriado, fuimos a Naldo y hay algunos incorporados. Fuimos a Musimundo y hay otros incorporados. O sea que de a poco se van reincorporando, reinsertando en la parte laboral, debido a la capacitación que ha ido recibiendo en estos años de trabajar en Garbarino. ¿Hay alguna empresa de San Juan que está en el año de institución? Otra empresa, gracias a Dios que nos hayamos enterado o no. Gracias a mí. Hasta luego.